El renovar una flota que, ya les digo, en este caso vehículos como estos que estamos viendo aquí van a sustituir a algunos que empezaron su actividad en el año 87. El más nuevo que van a renovarse inició su actividad en el año 92. Tanto una flota muy envejecida con una media de 17 años que vamos a reducir con esta incorporación hasta un 12,6% los años de vejez de la flota actual. A esto se sumarán en breve otros 10 vehículos, por lo tanto estamos hablando de 21 vehículos nuevos. Una inversión, estos que tenemos aquí, de 1.100.000 a los que sumaremos otros 400.000 euros, 1.500.000 de euros, haciendo un esfuerzo que para nosotros era clave para garantizar, primero que los trabajadores trabajen en limpieza con las mejores condiciones de seguridad, con las condiciones de trabajo tienen que ser las óptimas, dando el servicio de mayor calidad y emitiendo los menores gases a la atmósfera. Son vehículos lo más eficientes posibles desde el punto de vista medioambiental. Esto era clave para poder dar un servicio de calidad y al mismo tiempo reducir los costes también en el servicio público de limpieza. Es un servicio público que, como saben, en las encuestas últimas, encuestas independientes que analizan a las 30 ciudades más importantes de España, es uno de los servicios más valorados de recogida de residuos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque curiosamente son los servicios que en todos sitios suelen ser más críticos por parte de los propios vecinos. Incluso a pesar de eso, Las Palmas de Gran Canaria está entre las ciudades más valoradas por su servicio de limpieza y su servicio de recogida, pero esto hay que trabajarlo y seguir apostando por el mismo, garantizando las mejores condiciones. Esto es lo que hemos hecho aquí y vamos a continuar, como digo, haciendo, porque en breve llegarán los otros 10 vehículos nuevos para este servicio de limpieza.